Estos conjuntos se enfrentaron ayer en el Estadio Francisco. Tyler Visa viene para la goma línea de hit and left. Se fue bien con el picheo. Gustavo Núñez sí está en primera. Corredores de los toros. 0 y 2. No bailó con swing. Le puso esa recta alta y es el primer aro. Mantén tu data prendida con 30 días a internet. Más 200 minutos al activar y recargar el prepago Altiz. El más completo de todos. Así de simple. Ven a Altiz. Y le expandió la zona aquí. Visa. Bajo el picheo. Ahora puede tirar su slider. Viene para la goma. Línea que se lleva de aire. El primer avance va hacia la inicial. Pero regresa el corredor. Arras de terreno. La capturó el Euris Montero. Dos outs. El picheo aquí viene. Batazo por la derecha. El primer avance. Entre el pitcher. Se quedó un poco tarde. Llegó safe. Se quedó un poco atrás. El picheo de Tyler Visa. Lo bailó con swing. Si localizó bien el anterior. Este mejor. Terminó la entrada. La asociación Cibao de ahorros y préstamos cuidando cada paso. Con tres bateadores de las águilas encabezando el liderato. Al primer picheo batea largo por el exfil. La pelota está altísima y profundo. Profundo. Largo. 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 Profundo. La puso amarillita. Hong Ron que tuvo un romance con el cielo, Andrés. Hong Ron del Aeropuerto Internacional del Cibao. Que se transforma en la terminal aérea más moderna del país de Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto Internacional del Cibao mucho más cerca de ti. Cuando este jugador llegue al Dogao podrá decirle a sus compañeros. Lo logramos juntos como el gobierno de la República Dominicana. Bueno, el primero de Jairo en la temporada. Bolas rápidas y ahí está. Estaba cazando bolas rápidas al primer gusto con pinturas tucana. Antójate. Los narradores norteamericanos le llaman a eso un towering home run. Sí. Patazo que desvía el pitcher a mano limpia. El segundo va, se la pierde. Llega safe a primera, Yadiel Hernández. Y esto debe ser un infil hit. Celebremos con orgullo. Patea por el jardín derecho. Ya le está esperando a Neuri Tavares. Captura. Va para tercera el hombre de segunda y va a llegar safe. Empieza y corre Hernández. Hay una. Deje de ser árbitro principal en el partido de hoy. Uno y dos la cuenta para Palca. Matazo por segunda. Bueno para dos. Al short uno a primera. Doble matanza el happy hour 4-6-3. Entrenamientos de los toros. Dos y dos. Piconazo a la izquierda del tercera base. Jairo Muñoz. Comida la carta del cinco al tres. Ahí en el segundo inning. Conecta línea por la raya de right field. La bola pica. Allá va cortando el guardaboja. Derecho la pierde. Y es un doble parado para Luis Liberato. Baterías LTH para automóviles y motocicletas. LTH potencia y durabilidad. LTH energía que no se detiene. Hasta cinco años de garantía. Distribuye Grupo Cometa. Bueno Liberato. Que son muchos. El torito y el mañime comenzamos. Se lo tomó solito. Se quedó free. Se escurre aquí de su repertorio. El derecho visa. Strike. Se lo canta del tercero. Se lo tomó solito. Y ahora es Núñez. Es el guardabosque central. Abraza a la derecha de Schola. Bola lo venga. El guante sigue hacia atrás. Y va muy fuerte ese batazo de Lagares. Y las águilas hacen ruido. Se honró con las bases limpias. Conecta elevado profundo por el enfield. Va atrás el enfield. De la bola atrás. Va atrás el enfield. La bola atrás. 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 La puso amarillita. ¡Qué golpe! Honrón de dos carreras para Paulino. El juego ahora 3 por 0. Honrón del aeropuerto internacional del Cibao. Que se transforma en la terminal aérea más moderna del país. Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto internacional del Cibao. Mucho más cerca de ti. Cuando este jugador... Los toros. O sea que él podría hacer su debut. Lidia que atrapa. Tirándose de cabeza. El primera base. El disparo. Primera. ¡Oh! Jugada mágica de Starling Castro. Lo pone fuera por la 43. Le ha robado un sencillo aquí a Pablo Reyes. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Obras que transforman el país. Para el play todos los martes al 2 por 1 con Altix. Hace de tu app. Mi Altix envía un mini mensaje con la palabra pelota al 22-22. Ven a Altix. Buena jugada. Tirándose hacia su izquierda ahí de Castro. Para el segundo out de línea. Yermín Mercedes. El primera base y cuarto bate. Falló con línea primera en el primero. Bueno, con esta línea a lo profundo. El telecentrefield. Va buscando el f. El centre de la pelota. Contra la pared. Va a ser por lo menos un doble. Allá se detuvo en segunda. Yermín Mercedes. Yermín Mercedes. Yermín Mercedes. Cuando Flandz ahora fall. Va el catcher. También el anteza lista. Y lo atrapa el catcher Paul. Y el asil de estoma. Omeprasol mamí. Omeprasol mamí. Tu fuera más de la pared. Rápidamente la cara de la bola. Este es el profundo. Va la área atrás. De un bote contra la pared. Dispara rápido al cuadro. El tercer bote que pone. Monta de nuevo. Adentro. Tratando de enseñarle ese picheo. Cambiando el plano visual. Cambiando la localización. Y a ver si ahora viene. Que se incustó en el guante del pitcher. Miren ustedes su lineazo. Una bola de su trae la cuenta. De Logan McKee. Ahí está César Valdés. Miren ustedes por detrás. Así es que Logan para Crito Fermorelli. Bueno, batazo largo por el desfil. Va atrás del desfil. Largo, 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 largo. Largo. Qué bestia. La puso a Marijín. O sea, qué golpe. Qué enano que le da duro a la bola, García. Hong Ron del Aeropuerto Internacional del Cibao. Se transforma en la terminal aérea más moderna del país. Centroamérica y el Caribe. Aeropuerto Internacional del Cibao. Mucho más cerca de todo. Cuando este jugador llegue al Dogao. Podrá decirle a sus compañeros. Lo logramos juntos. Como el gobierno de la República Dominicana. Bueno, llegó el primero de Christopher Morel. Lo sabía desde que hizo contacto. 26 en grandes ligas. 37 en total en 2023. Y aquí su primero con las águilas. 4 a 0 el partido. Lo esperó con la banda de música Blancanieves. Allá en el Dogao. Ochoa de Gómez. Aquí viene. Línea que parece que va a caer. Cayó de hit. Se fue hacia atrás. No pudo cortarle el Edfielder. Y es un doble para Nebri Tavares. Multiplica cada momento del juego con Clark. Información de Ochoa. El nombre que construye. Lo bailó con Sweet. Le quitó. Presenta el resumen del INE. No tuvo consecuencias. El doblete de Tavares. Se quedó en tercera. El corredor. Cinco entradas. Batea por el right field. Batea rápidamente el right field. Y le llegó alto. Aunque bastante profundo el batazo. Termina la entrada. Tan fácil como disfrutar una taza de café Santo Domingo. A cualquier hora del día. Un hit permitió. Poncho dos. Y otorgó un boleto. Batea Gustavo Núñez. Buen toque por la parte derecha. Va el primer avance. Le pasa al pitcher. Pero. Se barre de cabeza. Seife en primera. Núñez perdió la pelota también. Y Núñez. Zurdo Jerez. Lo bailó con Sweet. Le dejó esa recta un poquito arriba. Y es ponchado. Los Simon hay dos aves. Serie más. Lujo y calidad al precio que tú puedes pagar. Pisos, baños, griferías, cocinas. En Bonao, San Francisco de Macorís. Jravacoa, Mao, Puerto Plata y La Vega. C. Cuatro a cero ganando las Águilas. Eleva profundo. Entre left center field. Va el level center. La bola atrás. Sigue buscando la pelota. Se metió en la zona del susto. Y captura. Yadiel Hernández. Se elevó mucho este batazo. Es un cibao de ahorros y préstamos cuidando cada paso de tu vida. Te presenta el resumen del INE. Cero para los toros en el séptimo. Dejan uno a bordo. Se han jugado ahora seis entradas y medio. Lo bailó con Sweet. Le repitió la medicina. Es el primer out. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Obras que transforman el país. Mantén tu data prendida con 30 días de internet. Más 200 minutos. Al activar y recargar con el prepago Altís. El más completo de todos. Así de simple. Ven a Altís. Ahí está. El picheo rompiente ahí. Parecía el cambio técnico. Batazo lento. El primer avance por su derecha. Le pasa al piche. El que cubre. Out en primera. Patazo que lucía más cómodo para el segunda base. Pero Montero. La filbió por su derecha. Pero se queda en la inicial del corredor. La cueva va a ver la jugada. Porque podría haber revisión. Aquí está la repetición. Vamos a ver si el hombre pisó la almohadilla. Dos y dos. Duro por el shot de frente. 6-3. Celebremos con orgullo lo mejor de nosotros en cada jugada. Brugal. ¿Cuáles movimientos va a hacer Tony Peña? En base a la posición 3. Ese es el viernes 1. Viernes 1. Así es. Strike tirándole al tercero. Se va a palca y se va a letrada. Que no te ponche la acidez. Toma o me brasol mamé. Búscala en tu farmacia favorita. La asociación Ciudad de ahorros y préstamos cuidando cada paso de tu vida. Lo bailó con swing. Le repitió la medicina. Es el primer auto. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones Obras que transforman el país Mantén tu data prendida con 30 días de internet Más 200 minutos Al activar y recargar con el prepago Altiz El más completo de todos Así de simple, ven a Altiz Ahí está el picheo rompiente Ahí, parecía el cambio de velocidad Así es, lo mandó para el piso Junior Caminero Junior Caminero Por el jardín derecho la sacó Globito en zona fauna Ya le está esperando por el segundo out Fácil, tan fácil Batazo lento El primera base por su derecha Le pasa al picheo que cubre Out en primera Que hizo el llamado en la primera base Rápido, llegó la llamada rápido Allá, es out, confirmada Se acabó el INE La Asociación Cibar de Ahorros y Préstamos Cuidando cada paso de tu vida Te presenta el resumen del INE Se va a los toros por primera vez en el juego En contra La Asociación Cibar de Ahorros y Préstamos